Hoy en Qué Rico Show por el TV del Venezolano.com vamos a entrevistar a Carlos Melo que nos va a contar todo lo que le pasó en la cárcel. ¿Cómo te fue? Bienvenido Carlos, no se lo pierden, ya empezamos. Bien, 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 bueno. Ya empezamos, ya empezamos. Me fue como le va a todos los presos ahí, tú sabes que las cárceles... Ya, 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 que es para presentar el programa.